Bueno, y miles de personas recibieron el Año Nuevo en diversas playas del sur. Un equipo de Té de Perú recorrió justamente los principales balnearios donde comprobó la contaminación que dejaron los visitantes luego de estas celebraciones. Veamos. ¡Feliz año Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz! ¡Feliz año para Té de Perú! Siempre, para todos, ¿no? Sol, mar y arena fue lo que eligieron cientos de peruanos para recibir el nuevo año 2017. Cargados de energía del Astro Sol y en familia. Este año lo hemos querido hacer diferente a otros años de estar ahí en una fiesta, discoteca, amaneciéndose. Hemos querido pasar algo diferente para el 2017, más familiar, ¿no? ¡Señora, buenas! ¡Qué cómoda la ve usted! ¡Ay, sí! ¡No, usted es su piscina! Sí, estamos haciendo con mis primos. Estoy acá con mi familia. Estamos haciendo... ¿Cómo la está pasando? Sí, bonito. TV Perú realizó un recorrido por las principales playas del sur. Asia, León Dormido, Pucuzana, San Bartolo. Todos fueron el espacio ideal para los bañistas quienes se instalaron con sus carpas desde el año pasado. Y el día de ayer, del día de ayer, hemos estado acá desde las 5 de la tarde. Acampando. ¿Qué tal ha sido la experiencia con la parada? Hermoso, hermosísimo. Fue lindísimo porque se veía el cielo iluminado. Mientras algunos aún dormían en sus carpas, otros preferían continuar la celebración con cerveza en mano. Bueno, quedamos hasta mañana, hasta las 2. Y mañana todo el mundo regresa al trabajo. No, porque el año bueno se recibe bien. ¿Se recibe bien? ¿Se recibe bien? Ya, se tiene que recibir bien. Hay unas chuletitas, mollejitas. ¡Qué práctico! Eso lo han traído así nada más. ¿Qué le has puesto su carboncito? Con carboncito nada más, sí. A ver, ¿qué han traído? Chorizo. Chorizo. Evisté. Jodó. Señora, ¿qué tiene para todas las semanas? Los pequeños fueron los que más disfrutaron de esta experiencia. ¿Quién te enseñó a dar cuenta? Papá. Tu papá. ¡Feliz año! A ver, díos la cámara, feliz año. Hola. A pesar de la alegría de los veraneantes, el problema de la basura en las playas se repite cada año. Encontramos botellas y latas de cerveza regadas a lo largo de la arena, así como bolsas de plástico, gaseosa y tuppers de comida.